El cielo azul Quiero que en sueños puedas escuchar las súplicas de amor que lleva mi cantar Que al conjuro de mi gran pasión recuerdes con cariño a tu fiel amor Llego a tu reja mi bien tan solo por decirte que en mi canción Afluye de mis labios con frenesí canciones ya palabras que el corazón siente por ti Te quiero con el alma mi dulce bien y anhelo que contigo pueda gozar De la dicha infinita de tu besar, de tu tierna mirada, de tu querer Música Llego a tu reja mi bien tan solo por decirte que en mi canción Afluye de mis labios con frenesí canciones ya palabras que el corazón siente por ti Te quiero con el alma mi dulce bien y anhelo que contigo pueda gozar De la dicha infinita de tu besar, de tu tierna mirada, de tu querer Música 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 Música